Si no te pudieras escribir los secretos que hay en tu piel Si es tanta gana de tu corazón, es tan solo un frágil papel Pero yo no sigo dando ni te daño, yo seguiré caminando Y caminaré, caminaré despacio Si hay un momento entre tú y yo No tengas miedo de llorar Tanto silencio y complicidad, los que ahora me hacen sufrir No sé si acaba o vuelve a empezar el compás que un día perdí Perdona si he creído tus engaños, seguiré caminando Caminaré, caminaré despacio Junto a la brisa de tu voz Cuando tu risa empieza a llorar Caminaré despacio Si hay un momento entre tú y yo No tengas miedo de llorar Si con mis besos pudiera escuchar los silencios que hay en tu piel Tantos secretos en la oscuridad Tantos secretos en la oscuridad, los que tú me hiciste creer Perdona si he creído en tus engaños Seguiré caminando Caminaré, caminaré despacio Caminaré despacio Si hay un momento entre tú y yo No tengas miedo de llorar Caminaré, caminaré, caminaré Caminaré despacio Caminaré, caminaré, caminaré Caminaré, caminaré, caminaré Si hay un momento entre tú y yo No tengas miedo de llorar Si con mis notas pudiera escribir Los secretos que hay en tu piel